Oh, jugaste a ser, la broma de mi sueño El amor sirvido, pensando en mi dolor, pensando en un día en todo tu realidad Ahora mira a ver, y dime lo que es, y sé que tú ya lo estás en mi vida No soy yo, quiero querer, y me siento todavía Estás seguro que no cambiaría yo solo de todo Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora dígame y dime lo que ves Sé que tú ya no estás en mi vida No sufro con tu querer y me siento también Estás seguro que no cambiaría yo solo de todo Que estoy viviendo ahora sin ti ¡Eso! 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 ¿Qué tal mujer que ves? Conséstame por qué Buscándote de encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y debo de estar ¿Por qué veré tu nombre? ¡Eso! 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 Muchas gracias. Las piernas arriba, las piernas arriba, las piernas arriba, las piernas arriba. ¡Bien, buen día! ¡Listo, buen día! ¡Bien, buena mujer! Que tus ojos vuelvan a llevar libre De la buena vida y calor Otra vez Tantase De rojo de intera y dormícate Pero nadie más veloz Ni todos los dos En un cuerpo moridos de amor Quisiera decirte todo orgullo de ella Y sacando las manos más grande del corazón El amor que se vive en tus brazos En tu casa y en tu suerte Son brillando en tu peor Entre los dos Lleos oyendo en mi boca hermosa Tu saludo Mariposa Te vas quito Esperándote Siempre Me gusta la suerte pronto Mi amor Eso De mujer Y tus adiós me van a quedar bien Y la cama pide mal Otra vez Al sol iré Las ganas llenas de corazón Y enloquecer Sol y los rostros En un puerto morir un serón Quiere que se divirtó Tu ingenio Y se abriendo El pasar del corazón Que el amor Que se vive en dos horas No alcanza el gusto No alcanza el gusto Y en un puerto morir un serón Y en un puerto morir un serón Y en un puerto morir un sabor Mariposa de vacío Y en un puerto esperándote siempre Que gozadas vuelva pronto En un puerto morir un serón Y en un puerto morir un serón El más bottom Y en un puerto morir un serón No alcanza el gusto Si el sol no me equivoco, todo es amor Marimos arriba, sentimos que esperamos de siempre Cuentos a las nuevas dos, mi amor